Hay un mar en mi pecho que me quita la vida Que me arrastra y que pierdo toda mi ilusión Ese mar vive dentro de mi propio recuerdo Y yo mismo lo hice cuando perdí su amor Ese mar lo forjé sin que nadie supiera Pues llorando en las noches y bebiéndome el llanto Por tratar de enviar aquel falso cariño Hoy mi mar se ha crecido Es terrible y no aguanto Hay un mar en mi pecho que me quita la vida Que me lleva muy lejos sin saber dónde voy Es mi pena que quiere que me olvide de todo Que me entregue yo al vicio O me mata el dolor Hay un mar en mi pecho Que me quita la vida Que me lleva muy lejos sin saber dónde voy Es mi pena que quiere que me olvide de todo Que me entregue yo al vicio O me mata el dolor 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 O me mata el dolor